Buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. Comenzamos. Número 6 de la serie 088, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 6606 de la serie 088. Continuamos con nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número. Tres, segunda balota es la número. 8, tercera balota corresponde al número, 7, cuarta balota es la número, 1 de la serie, 0, 23, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número, 38, 71 de la serie, 0, 23, continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, 1, primera balota es la número, 0, segunda balota es la número, 5, tercera balota corresponde al número, 0, 7, cuarta balota es la número, 7 de la serie, 0, 0, 8, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número, 0, 5, 77 de la serie, 0, 0, 8, es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos, atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número, 6, segunda balota es la número, 1, tercera balota corresponde al número, 1, cuarta balota es la número, 8 de la serie, 162, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 10 de noviembre del año 2021, corresponde al número 6118 de la serie, 162. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sorteremos 3 ecos más por valor de 50 millones, 10 ecos de 20 millones y 20 ecos de 10 millones de pesos.